Señor, bienvenidos de nuevo a Dominican Fish Fighters Señores, la verdad que hemos dado un poco retirado de todo lo que es Dominican Fish Fighters El trabajo que hemos pasado, el COVID y todo eso aquí en la ciudad de New York Pero el día de hoy le traemos contenido nuevo de Dominican Fish Fighters Hemos encontrado un lugar nuevo y bien, bien cómodo en Long Island Y ahora mismo vamos en camino para allá Así que quédense en sintonía con nosotros que volvemos enseguida Y ahora mismo estoy caminando La verdad es que será de pesca Ando con mi caña vieja Voy a tener que cambiarle el hilo cuando estoy ahí Esta área en bosque Estoy caminando como algunos 5 minutos Parece que antes aquí se podía entrar Pero ahora no Y seguimos aquí señores En este día de pesca A ver como nos va Y así nosotros poder Cocinar algunos peces en la casa Ya que todavía nosotros no tenemos sitio aquí de donde Saber Cómo podemos pescar Cocinar los peces Pero mientras tanto Seguimos encendido a ver qué es lo que Bueno ya comenzamos a tirar Aquí En esta hermosa playita Vamos a cambiar de área A este lado Y a mí A uno de los muchachos De que me están Fish Fighters Y me dijo El área donde se pesca Bien Estaba tirando en una área ahí Que era muy bajita Ahora voy para el área buena Supuestamente Vamos a ver Veremos en Dios Bueno Amigos de Dominican Beach Fighters Ya comenzaron a picar En esta Yo a fondo Tengo En esta tengo 3 En esta tengo 2 Tengo 5 capturas De pollos Por ahora Se me olvidó el bucket Lástima Ya ustedes saben El problema Que va a suceder aquí Ahora Y nada Ahorita voy a tomar un videito Cuando lo estoy limpiando Y estoy cocinando varios En mi casco Tengo miedo Hace lo mismo Se están pegando Día 2 Como si fuera un pez grande Como si fuera un pez grande Ahorita no te Esto se puede Salen grandes aquí también seguimos ahora mismo pero no me cabe en la mochila ya terminado de pescar hoy estamos saliendo de la propiedad donde pescamos gracias a Dios me fui un poco bien pesqué algunos 13 o 14 poris como dicen en inglés poris pero estamos ahí gracias a Dios vamos camino a casa nos vemos enseguida en la cocina de era ya el aceite está pidiendo ya tengo el pez sazonado tengo unas copitas que estoy haciendo vamos a ver como queda esto así lo está quedando es un amigo por ahí yo sé que se lo va a hacer ahora a ver como huele no se me hace eso la me está acompañando con dos chiles no me encanta que tanto se lo va a hacer wow no me encanta no me encanta no me encanta no me encanta Gracias.